¿Cuáles son las actividades que realizan dentro de la escuela de verano? Es el hockey y el rugby y después la idea es que los chicos tengan un amplio bagaje y experiencia dentro de otros deportes como el fútbol, el volei, deportes alternativos y todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y el interés por el medio. ¿Cuál es la edad de los chicos que pueden venir a participar en esta escuela? La escuela de verano es a partir de 4 años en adelante, no hay límite de edad, generalmente es hasta 12, 13 años. Como condición para los más chiquitos, los más pequeños, es que tengan 4 años cumplidos a la fecha y que hayan dejado los pañales. En este caso, el club también cuenta con instalaciones, en el caso de días de lluvia, ¿qué actividades realizan? Bueno, los días de lluvia sí, tenemos lo que es el quincho cerrado y el espacio del buffet, que bueno, lo aprovechamos al máximo. Hacemos actividades de todo tipo, entre ellas, bueno, tanto sea pasar videos, que los chicos hagan manualidades, actividades obviamente más tranquilas porque el espacio es reducido, pero la idea es esa, que trabajen sobre la cocina, sobre todo la parte artística y lúdica también. ¿Hace mucho que se encuentra la escuela de verano? La escuela de verano sí, funciona hace unos cuantos años, bueno, este año estoy acá como coordinador, pero sí, se encuentra hace unos cuantos años y bueno, tenemos la suerte de contar con chicos que vienen al club y se quedan para la escuela de verano, además de las actividades que hacen y además, bueno, concurren hace unos cuantos años a la actividad de la escuela de verano. ¿Cuáles son los horarios y los días? Los días es de lunes a viernes, el horario es a la mañana de 9 y media a 13.30 y por la tarde de 16 a 20. Bueno, algo también que queremos saber es el tema de los grupos, si lo dividen por edades, cómo se maneja la colonia dentro, digamos, de esta diferencia de edad, ya que también es muy amplia. Sí, sí, es verdad, es muy amplia y siempre se tiene en consideración el tema de los grupos etarios, de las edades, porque obviamente las necesidades de un chico de 4 años no es la misma que un nene de 8 o de 10. En principio, los grupos se juntan por estas necesidades en grupos de 4 y 5 años, 6, 7, 8 y 9 a 11, 12 años. ¿Cuáles son los precios que tiene la escuela de verano? Para enero y febrero, ahora del 2020, estamos hablando de 3.400 pesos el medio turno, si son socios y si no son socios, 4.000. ¿Cómo pueden hacer que ellos interesados en inscribirse? Bueno, pueden dirigirse principalmente a la secretaría del club y hablar con cualquiera de las secretarias que las van a saber informar y guiar, o bien por las redes, consultar, ya sea por Instagram o Facebook, pueden consultar en cualquiera de ellas dos. Bueno, Francisco, estamos buscando algunas de las opciones que proponen las escuelas de verano acá en la ciudad de Villa Carlos Paz y una de ellas es el Club Bolívar. Contanos un poco cuáles son las actividades que ustedes realizan. Exactamente, nosotros, bueno, en conjunto con los profes que tenemos el mini básquet, es el quinto año ya que tenemos la coordinación de la escuela de verano. Bueno, nosotros ahora contamos con nuestra pileta propia en el club porque antes teníamos en un predio que nos prestaban y ya este es el segundo año que la pileta está en un predio propio del club, así que, bueno, ya arrancando ahora esta semana en diciembre, se van sumando chicos todos los días y ya en enero arrancamos a full con los dos turnos. ¿Cuáles son las edades de los chicos que vienen a esta escuela y que pueden venir a participar en esta actividad de verano? Bueno, nosotros recibimos chicos desde los 4 hasta los 13 años, tenemos ahora en diciembre solamente turno tarde de 15 a 18.30 y a partir de enero abrimos el turno de la mañana de 9 a 12.30 y mantenemos el turno tarde de 15 a 18.30. ¿Cuáles son los chicos que tienen ahora y cuántos son los que esperan para estos meses? Bien, nosotros ahora el mes de diciembre arrancamos con una cantidad de 15 chicos que, bueno, a priori superó un poquito las expectativas nuestras. Generalmente siempre en diciembre promediamos 8 o 10 chicos, por una cuestión de que están las fiestas en el medio y demás. Este año arrancamos con 15 por suerte, se siguen sumando todos los días, así que, bueno, el que se quiere sumar esta semana o la otra, los esperamos acá en el club. Bueno, ¿qué actividades tienen para los días de lluvia? Nosotros para los días de lluvia, bueno, contamos por suerte con la cancha de básquet cubierta, donde podemos realizar la mayoría de las actividades deportivas que realizamos los días que no hay lluvia, las podemos realizar los días de lluvia y después contamos también con algunos talleres de arte, dibujo y alguna de esas cosas que los chicos por ahí los entretiene y los mantiene ocupados en un día de lluvia que, obviamente, no es el ideal, pero bueno, no suspendemos y tenemos actividades alternativas para esos días. ¿Cuáles son los precios que está manejando la escuela? Nosotros tenemos una inscripción de 500 pesos y la cuarta mensual sale 3.500 pesos. Verano pasado empezamos con la escuela de verano para chicos que nunca en su vida remaron. El único requisito es saber nadar y bueno, el año pasado funcionó muchísimo. Aumentó después para el año mucho el caudal de chicos y gracias a la municipalidad y al apoyo de la Muni estamos creciendo mucho en ese sentido. Hay profes todo el tiempo y les estamos enseñando. La idea es enseñarles a remar de cero a todos los chicos durante enero y febrero. Y bueno, eso hace crecer al club también. Los chicos después se quedan, están todo el año también después remando con todo lo que aprendieron y siguen aumentando sus capacidades y todo. La verdad que el grupo crece muchísimo con la escuela de verano y bueno, y vamos a seguir haciéndola por muchos años más, creo yo. ¿Cuáles otras actividades también realizan dentro de la escuela de verano? Dentro de la escuela de verano tenemos, aparte de remo, hacemos un poquito de kayak, hacemos actividades recreativas, vamos a jugar al fútbol. Esto también depende mucho del clima. Quizás pasa que un día hay mucho viento y agarramos el grupo y nos lo llevamos a jugar a la cancha de fútbol, a la cancha de volei, caminamos por la costanera, hacemos salidas y la verdad que se hace, se genera un grupo muy lindo y muy ameno. ¿Cuáles son las edades de los chicos para poder venir a esta escuela de verano? Desde los 13 años hasta los 17, esos son los rangos de edades. De todas maneras, el club cuenta con todas las edades, hay actividades para todos, y para mayores, para jóvenes, para todos, para todos. Y eso está bueno porque todo el año tenemos actividades para todos. ¿Hace cuándo hay tiempo para inscribirse? Y ya está medio complicado, son muy pocos los cupos que hay. De todas maneras, pueden seguir anotándose porque generamos una lista de espera también, que no es mucha la espera, para que los chicos nuevos que vienen aprendan, y después sumamos a mediados de enero o a principios de febrero, sumamos chicos nuevos. Entonces todo el tiempo pueden venir y todo el año pueden sumarse chicos al equipo juvenil, no solo a la escuela de verano, sino al equipo juvenil. La idea es que este deporte sea para todos, que dejemos de pensar que es un deporte para algunos, para pocos, sino que es un deporte para todo el mundo, para todo el mundo. ¿En qué horarios y qué días está abierta la escuela de remo? La escuela de verano está abierta los martes, va a ser los martes y los jueves de 4 o 6 de la tarde, pero el club está abierto para que ustedes puedan sumarse a aprender a remar a cualquier edad, a partir de los 12 años, 13 años, todo el año, todos los días. Tenemos desde que sale el sol hasta que se pone, el club está abierto todo el año, así que los invitamos a todos a sumarse en cualquier momento del año, en invierno, el verano, invierno, es hermoso también remar, así que también súmense a remar en invierno que es hermoso.